Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con operaciones combinadas con potenciación y o radicación. Vamos a hacer el ejercicio D. Bueno, en primer lugar lo vamos a escribir de nuevo. Entonces quedaría así. Entonces colocamos de nuevo el corchete. 6 por 12 entre paréntesis, más la raíz cúbica de menos 8 al cubo, más 6, cerramos corchete, dividido entre menos 2 al cuadrado. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto es? ¿Cuál es el valor de esta expresión? Bueno, en primer lugar debemos tener en cuenta las reglas de orden de las operaciones. Entonces primer punto, resolver signos de agrupación. Siempre resolvemos los signos de agrupación de primeras. Bueno, entonces observamos que aquí está el corchete, abre aquí y cierra acá. Y el signo de agrupación más centrado sería este paréntesis. ¿Cierto? Entonces nos toca resolver cuánto es 6 por 12. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Luego resolvemos potenciación y o radicación. Después multiplica y divide. Y por último, sumas y restas en orden de izquierda y derecha. Bueno, entonces ya sabemos que nos toca eliminar este paréntesis. Y ya sabemos que 6 por 12 nos va a dar un numerito grandecito, ¿cierto? Entonces vamos a hacerle. 6 por 2, 12. 2 iba a 1, 6 por 1, 6 y 1, 7. Entonces nos queda 72. Más. Seguimos acá. Raíz cúbica de menos 8 al cubo. Cerramos. Más 6. Cerramos corchete. Dividido entre menos 2 al cuadrado. ¿Cierto? Bueno, entonces ya eliminamos el signo de agrupación, que es el paréntesis. Bueno, nos toca también eliminar el corchete. Pero observamos que hay una raíz. Entonces nos toca resolver esa raíz ahora, vea. Segundo paso. Potenciación y radicación. Entonces vamos a resolver las potenciaciones y radicaciones. Entonces de una vez lo vamos a hacer. Bueno, antes que todo, vamos a mirar acá. Ahora, la raíz cúbica de menos 8 al cubo. Como es, como el índice es impar, ¿cierto? Este índice se puede simplificar con este otro y me queda menos 8. Ahí nos quedaría menos 8. Se puede simplificar el índice con este exponente. Y nos quedaría menos 8. Solamente esto ocurre cuando la raíz es cúbica. ¿Cierto? Si fuera una raíz cuadrada, por decir algo. Yo tengo esto así. Raíz cuadrada de menos 8. Y acá estaría al cuadrado. No puedo hacer eso. Acá me quedaría ese menos 8, pero con valor absoluto. Y me daría 8 positivo. ¿Cierto? Entonces si acá fuera raíz cuadrada o índice par. Me toca colocar entre valor absoluto este número. No puedo simplificar esta raíz con este 2. Y no me puede quedar menos 8. Dese cuenta que me quedaría 8 si hubiera sido raíz cuadrada. Bueno, en raíz cúbica se puede simplificar y me queda menos 8. ¿Cierto? Bueno, entonces acá me quedaría menos 8. Entonces esto es importante que usted sepa. Bueno, si hubiera sido raíz cuadrada. Y acá hubiera sido cuadrado. ¿Cierto? Menos 8 al cuadrado. Entonces nos quedaría 8 positivo. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. 72 más y resolviéndolo me queda menos 8. Más 6. Cerramos corchete. Dividido entre menos 2 al cuadrado. Y ahora sí vamos a resolver lo que está dentro del corchete. Bueno, me faltó resolver este, ¿cierto? Esta potencia. Pero la vamos a hacer aquí en este paso. Bueno, vamos a sumar 72. Lo vamos a sumar con este menos 8. Entonces 72 menos 8. Eso nos da 64. 64 más 6. Dividido. Y ahora sí. Menos 2 al cuadrado. Entonces ¿cuánto nos da? Menos 2 al cuadrado. Entonces quedaría menos 2 por menos 2. Menos por menos da más. Y 2 por 2, 4. Entonces acá nos quedaría 4. ¿Cuánto es 64 más 6? Eso nos da 70. 70 dividido entre 4. ¿Y cuánto es 70 dividido entre 4? Entonces la vamos a hacer aquí. Vamos a hacer esa pequeña división acá. Bueno, están una vez. 1 por 4, 4 a 7, 3. Bajamos la siguiente cifra que es el 0. Están 7 veces. 7 por 4, 28. A 30, 2. ¿Le quiero seguir? Sí. Entonces le agregamos una coma. Decimal, ¿cierto? Le agregamos un 0. Y un número multiplicado por 4 que me dé 20 sería 5. 5 por 4, 20. A 20, 0. Entonces nos da 17,5. Bueno, entonces acá que haría 17,5. Y vamos a mirar acá como nos quedó, ¿cierto? Vamos a colocarle un color morado. De una vez. Entonces acá lo estamos buscando. Ya lo encontré. Bueno, este color moradito va acá. Ustedes recuerden que al resolverlo nos dio 17,5. Y vamos a hacer este mismo ejercicio utilizando esta calculadora. Vamos a ver cuánto nos va a dar. Nos tiene que dar este valor. 17,5. Bueno, colocar bien este 5 así. Bueno, entonces. Ahora sí. Colocamos el corchete. Que en este caso sería el paréntesis, ¿cierto? El signo de agrupación que existe aquí en esta calculadora. Entonces, ahora seguimos otra vez. Paréntesis. 6 por 12. Cerramos. Más. Ahora raíz cúbica. Observen aquí en esta calculadora. Aquí en esta parte aparece raíz cúbica. Ahí es donde estoy mostrando con la punta del esfero. Y es de color amarillo. Entonces, sí, es de color amarillo. Entonces, presionamos ahí. Y presionamos acá y queda raíz cúbica. Seguimos. Paréntesis. Menos 8. Cerramos. Lo elevamos al cubo. Pasa igual acá. Acá donde está x al cuadrado, allá arribita está x al cubo. De color amarillo. Entonces, nos toca con chi que es amarillo. Y presionamos ahí. Y ahí quedó. Movemos acá un lugar. Colocamos más 6. Cerramos. Con el signo de agrupación. Dividido. Y ahora colocamos paréntesis menos 2. Cerramos paréntesis. Y al cuadrado. Bueno, entonces, la respuesta es 17,5. Como usted puede mirar ahí. Nos dio lo mismo. Bueno, entonces. Dese cuenta cómo es de fácil. Bueno, amigos y amigas. Los invito a que se suscriban a este canal educativo. Y darle me gusta a los videos. Y nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Jordi Pache. Mi nombre es Diego Pache. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas. A mí me gusta español, social, estética, religión. Pero excesivamente nos me gusta matemáticas.